Miren mis amigos, que belleza aquí, saliendo el sol aquí en Utah, seis y media de la mañana, aquí empezando a salir el sol, la belleza de nuestro Dios, miren nomás, que preciosidad, que precioso es venir, a ver algo que nunca ha visto uno, las seis y media de la mañana, en Utah, es Utah Nevada, no, nada, nomás Utah, y ahora nomás ponemos el reflejo a la, a las nubes, la exhalan a esa, ¿ya? Sí,